Bueno, sean todos bienvenidos en esta tarde maravillosa que nos ha dado oportuna a nuestro Señor de reunirnos en su santo nombre, compartiendo, cantando alabanzas al Señor y glorificándole por todo y experimentando día tras día sus maravillas y sus obras. En esta tarde vamos a culminar la cuarta etapa del estudio que hemos venido trazando en las últimas semanas y la pregunta es, ¿cuál es el tema? Es Jesús el Mesías o estamos esperando por otro. Y hablamos de Sanedrín, que es la Corte Suprema de Justicia en ese entonces y tenían cuatro requisitos para descartar si alguien creía que era el Mesías o pretendía ser el Mesías. Entonces ellos tenían cuatro requisitos, eso hemos visto tres y obviamente me gusta semana tras semana recalcar cuáles son las etapas para que ustedes profundicen y entiendan más la dinámica de este estudio que es bastante, parece sencillo pero es profundo, pero simple, pero también es muy profundo y rico en su enseñanza. Entonces la primera etapa era la investigación, la segunda, la interrogación, la tercera, la negación, pero bueno, hay nada más una sola persona aquí o qué? Pero bueno, no te vaya a robar el show. Y la cuarta es la que vamos a ver hoy, ¿la tercera qué era? La negación. La negación. Y la cuarta era, es, porque la vamos a ver ahorita, era la sentencia. entonces cuando hablamos de la sentencia obviamente es un tema bastante lo vemos de dos puntos de vista, uno que vemos como murió Jesús y todo lo demás y nos afligimos por eso, pero no vemos más allá de la cruz lo que pasó, no experimentamos más allá de la cruz Jesús resucitó Jesús no está todavía clavado en la cruz pero cuando hablamos de este tema entonces pobrecito es lo que le hicieron pero tenía que suceder para que nosotros tuviéramos vida y teníamos acceso a la vida eterna pero no podemos ver a Jesús simplemente crucificado porque es más allá de la cruz que nosotros debemos ver y de experimentar fíjense que Pablo dijo el apóstol Pablo dijo una cosa que yo hago y que yo estoy comprometido en hacer es que yo busco en conocerle a él ¿verdad? yo quiero tener un conocimiento pleno de quién es Jesús porque al mismo tiempo cuando tú buscas en conocer quién es Jesús y estableces tu propia identidad quién eres tú en Cristo te conoces a ti mismo sabes cuál es el plan de Dios para tu vida sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti no importa qué edad tengas Dios tiene un propósito tiene un plan para ti lo importante es descubrirlo pero cómo se descubre es cuando tú estableces tu identidad en Cristo ¿me explico? si tú no sabes quién eres en Cristo es difícil bueno yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí mucha gente está en ese mismo plan o en ese mismo plan porque no saben cuál es el propósito pero ya cuando a medida que estableces tu identidad en Cristo Jesús entonces Él te va a enseñar cuál es el plan porque sabes quién eres tú tú sabes quién es Él Él te conoce y tú lo conoces a Él entonces desarrollando este tema de la sentencia que es la etapa final y el milagro de la resurrección porque ese es en la etapa final también Jesús empieza a preparar un precedente antes de su prescripción antes de su muerte y de la resurrección ya Él sabía lo que le iba a pasar no se crean que Él era ignorante Él sabía lo que le iba a suceder Él sabía a qué vino a este mundo pero Él preparó un precedente y uno de los precedentes que preparó fue cuando le estudiamos la semana cuando levantó al hijo de de los muertos y ahora vamos a encontrarnos con otro precedente el significado de la muerte de Lázaro vamos a abrir en Juan capítulo capítulo 11 entonces una vez más déjame recalcarle este punto para que lo entiendan que Jesús empieza a preparar un precedente antes de su prescripción antes de su muerte y antes de su resurrección ella estaba preparando a los discípulos ya estaba preparando a la multitud ya estaba preparando también al Sanedrín a los fariseos los que estaban en contra de ellos que constantemente estaban haciendo guerrilla en contra de él entonces vemos que Jesús vamos a empezar voy a tratar de porque hay bastante material que vamos a cubrir en el versículo 1 estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de su hermana Marta María en la que fue la que hundió al Señor con un perfume y secó sus pies con sus cabellos entonces ¿de quién se está refiriendo esa María? Marta Elena esa misma y María tenía un hermano llamado una hermana llamada Marta y un hermano llamado Lázaro y Lázaro que estaba enfermo era su hermano entonces sus hermanas enviaron a Jesús ustedes saben que como Jesús liberó a María Magdalena de muchos demonios que venían y una vida bastante difícil obviamente entonces ella sabía el poder ella había experimentado de antemano el poder de Dios en su vida entonces le dice mira mi hermano está enfermo llama a Jesús para que venga a mi hermano Lázaro al oírlo esto Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella por esa enfermedad recuerden el ejemplo que yo le di la semana pasada de mi experiencia propia que tuve como el Señor me usó para sanar a mi amiga Connie esa fue la palabra que el Señor me dio esta enfermedad le habían dado se iba a morir seis meses ya habían pasado cinco meses y ya el mes siguiente se iba a morir y el Señor milagrosamente la sanó ¿se acuerdan? eso fue el sábado pasado o antes pasaba uno de los estudios que vi entonces esa fue la palabra que esta enfermedad no era para muerte esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios entonces tenemos que entonizarnos que eso es lo que Dios nos está diciendo ¿verdad? que eso es lo que Dios me está diciendo con esta enfermedad que me está diciendo el Señor con este con este enfermo con este aquí entonces vamos a escucharlo si no lo escuchamos no entendemos no importa hay que seguir hablando por lo que no importa no dejes de parar por hacer lo que así lo escucho y no lo escucho si te da palabra bien si no te da palabra tampoco es que es malo porque no sirve ¿me explico? ¿me crees? aquí no hay ningún sentido de culpabilidad ni por el estilo todos estamos aprendiendo aprendiendo somos discípulos enseñando entiendes siguiendo yo le encontré la historia del hombre que levantó a 23 personas de los muertos su esposa se murió ¿se acuerdan los primeros estudios? todos estamos aprendiendo lo sabemos todos de la noche a la mañana es un aprendizaje es un es un caminar con él y poner en práctica todas sus enseñanzas tú pones en práctica sus enseñanzas verás que tu vida va a cambiar entonces Jesús dijo claramente que esta enfermedad no era para muerte sino para la gloria de Dios el Hijo de Dios sea glorificado por ella entonces Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro y cuando yo fue que estaba enfermo se quedó aún dos días más en el lugar donde estaba y luego después de esto dijo sus discípulos vamos a Judea otra vez se puede imaginar la actitud como decir de Jesús le dicen que venga para él porque su hermano está enfermo y él decide que hace dos días más pero él sabía no fue rápido no fue rápido fueron cuatro días que pasaron antes de llegar a Lázaro pero ya él sabía que Lázaro tenía que él tenía letra no 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 dicen específicamente que enfermedad tenía en la palabra no está claro que enfermedad tenía es simplemente que él estaba enfermo entonces no podemos añadir o quitar específicamente no hay en otro pasaje si habla paralítico mudo ciego etcétera etcétera leproso tal y que se yo pero en el caso de Lázaro no se sabía nada específico que enfermedad tenía lo único que sabemos es que ya Jesús tenía una prevención o una palabra de sabiduría conocimiento que esta enfermedad no era para entonces él decidió quedarse dos días más entonces él le dijo vámonos entonces Raví hace poco los judíos procuraban apelarte y otra vez vas para allá entonces respondió Jesús no tienes días doce horas si uno camina de día no tropieza porque la luz de este mundo porque ve la luz de este mundo pero si uno camina de noche tropieza porque no hay luz en él entonces Jesús está hablando bastante directo a ellos acerca de las tinieblas y y de la luz y le dice en el versículo once habiendo dicho estas cosas después le dijo nuestro amigo Lázaro duerme pero voy para despertarlo este es un tema bastante este es un tema bastante profundo pero no no me voy a desviar porque tenemos una un objetivo en este en este tema que hemos iniciado hace varias semanas pero cuando él dice nuestro amigo Lázaro duerme él nos quiso decir que él estaba dormido no era un estado dormido sino simplemente se murió había fallecido en el lenguaje del cristiano nunca se refiere cuando uno parte o cuando uno se muere que está muerto me explico que está dormido entonces pero ese es un tema bastante en otra ocasión lo vamos a dar y creo que hemos tocado en esos puntos anteriormente pero él dice vamos para porque voy a despertarlo entonces dijeron sus discípulos bueno si duerme se sanará bueno tiene sentido si uno duerme pero si uno está enfermo y se acuesta yo soy uno de los primeros cuando yo me siento mal me acuesto a dormir un día y se me quita el día siguiente me explico o sea dormir es muy importante para la sanación de tu cuerpo lo que tú tengas no hay ninguna excusa duerme duerme y duerme pero en este caso este ellos pensaban que él estaba hablando de otra cosa sin embargo Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro Jesús no le dijo mira no sean tan estúpidos no sean inmésicos me explico él lo dejó con su propio paquete me explico si tú quieres pensar eso vas a pensarlo porque lo que veo te voy a demostrar en unos cuantos días ya tú vas a ver lo que va a pasar entonces Jesús le había dicho esto referiéndose a la muerte de Lázaro pero ellos pensaron que había que hablaba del reposo del sueño así que luego Jesús dijo claramente Lázaro ha muerto y le dice la causa de ustedes me alegro de que yo haya estado allá para que crean pero vamos a ver con usted en otras palabras yo estoy contento que yo no estaba allá que yo no lo sane cuando estaba enfermo yo estoy contento porque lo que van a ver ustedes me explico ya Jesús estaba preparándolos también como Jesús constantemente nos está enseñando y preparándonos obviamente a través de los discípulos entonces Tomás que se llama Dídimo dijo con sus discípulos vayamos también nosotros para que moramos con él o sea somos así somos humanos o sea también fallamos Tomás fue uno que dice yo no creo en él si no le meto la mano ¿me entiendes? pero somos así pero el Señor nos cambia y nos transforma a través del poder del Espíritu Santo entonces Jesús en el versículo 17 cuando llegó allá que hacía ya cuatro días que el ácido estaba en el sepulcro ya olía ¿a qué? a pescado muerto ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces cuando vio que Jesús venía Marta salió a encontrarlo pero María se quedó sentada en casa y Marta le dijo a Jesús Señor fíjense lo que le dio Marta a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Marta o María Marta vamos a repetir otra vez Marta le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto ¿qué cree usted? yo he dado a ustedes hace muchos años un estudio profundo de esto pero yo simplemente lo estoy revisando ¿verdad? pero ¿qué creen ustedes esa declaración que Marta hizo? incredulidad incredulidad eso es un buen punto yo se estaba reclamando pero ¿cuál era el reclamo? si hubiera estado aquí es parte de confianza porque yo tal vamos a ver ella manifestó un nivel de fe porque ella dice si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto no era incredulidad 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 es que él no va a hacer nada ¿me explico? pero ella ella manifestó una fe limitada ahora una fe limitada no es suficiente para que hagas algo eso lo vamos a ver más adelante fíjense lo que repito Señor si hubiera estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto es una fe limitada ella expresó fe pero tenía limitación ¿me explico? la fe limitada no vamos a decir vulgarmente aquí en Venezuela no va para el baile nosotros necesitamos más y vamos a seguir adelante como Jesús prepara a Marta y a María y a los discípulos y al resto de los de los testigos como los prepara para la la culminación de la de la gloria de Dios que iba a ser derramada entonces el versículo 22 dice pero ahora fíjense lo que dice Marta pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará confianza confianza ya tenía confianza ya se sentía bien con Jesús y Jesús le dio tu hermano óyeme bien Marta tu hermano resucitará entonces Marta ¿qué fue lo que le dijo? entonces ella dice yo yo sé que él resucitará en la resurrección en el día final también es una manifestación una declaración de fe pero esa fe es fundamental está basada en la palabra fundamento de la palabra pero no es suficiente no es suficiente para que haya sanidad para que haya un milagro no es suficiente no es suficiente tener una fe limitada no es suficiente tener una fe fundamental basada en la palabra fíjense la respuesta de Marta Jesús le dijo muy gentilmente tu hermano resucitará Marta le dijo ah sí yo sé yo sé que resultará en la resurrección en el final entonces Jesús le dijo Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre y le preguntó ¿crees esto? entonces estás escuchando eso él está diciendo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá ¿cómo es eso? ¿por qué? ¿no? vivirá tú no vas a quedarte enterrado ahí en el suelo tú vas a vivir porque ahí lo dice claramente y todo aquel que vive que estamos ahorita nosotros y creemos en él en él en mí no moriremos para siempre porque lo que queda es el espíritu y el espíritu no hace mucho el cuerpo va a entrar a la tierra y se va a disolver en polvo 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 pero el espíritu el espíritu va a ser va a tener un nuevo cuerpo un cuerpo celestial para estar en la presencia del Señor entonces no habla de muerte no se refiere al cristiano que se murió simplemente pasa de esta casa a la mansión que tiene es preparada para nosotros en fin esto es interesante entonces es una vez más yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá entonces no hay que tenerle miedo a la muerte no hay que tenerle miedo en absoluto estando en el lecho en el lecho en tu pasos finales pero todo el mundo le tiene miedo no todo el mundo no todo el mundo bueno pero hay minoría pero hay gente que sí estoy de acuerdo hay gente que sí pero no todo el mundo no podemos generalizar porque uno le tiene miedo a la muerte entonces otro mundo le tiene miedo eso es como un porcentaje era un porcentaje pero pero por qué le tiene miedo porque no sabemos lo que hay exactamente porque no sabemos para dónde vas no sabemos para dónde vamos a coger no sabemos pero aquí la palabra Jesús nos enseña para dónde vamos para dónde vamos a coger y qué es lo que Él ha preparado para nosotros entonces no tenemos miedo no tenemos que tener miedo porque Él ya nos ha preparado ¿entiendes? Él ya nos ha preparado pero es importante tener ese conocimiento tener esa fe claro el conocimiento la fe conocimiento la fe viene por la qué? por la misma palabra entonces ese es conocimiento la fe no se crea así nomás como una varita mágica la fe se crea también a través de escuchar la palabra de Dios estudiarla aprenderla arraigarse en la palabra de Dios para que esa palabra que está dentro de ti sea manifestada en el escondido porque está dentro está bueno entonces por eso es que tiene miedo porque no saben para dónde va pero nosotros como cristianos sí debemos saber dónde vamos y en la palabra dice no quiero adelantarme al mensaje que quiero darles al final de nuestra gira que se llama ¿qué pasa después de la muerte? porque la muerte para nosotros los cristianos les voy a decir es una victoria ¿entiendes? ustedes no creen que la muerte de Jesús fue una victoria pero la gente se queda ay yo era pobre si fue aflicción brutal pero era necesario para qué para darme vida ¿se explica? y él dice que con su muerte él venció al enemigo eso fue una gran victoria pago de Dios es una victoria entonces no lo vean cuando yo hago personas personas cristianas cuando parten de este mundo vamos a decirlo así nosotros lo celebramos nosotros no no lloramos nosotros hacemos una celebración ¿me explico? lloramos o sea no es que no no vamos a sentir nostalgia nostalgia o sea porque es un ser querido pero nosotros celebramos la vida de esa persona no la muerte nosotros hacemos la vida de esa persona nosotros nos regocijamos porque esa persona está delante de la gloria de Dios con un nuevo cuerpo entiendo lo que le quiero decir no es una derrota es una victoria pero me estoy adelantando obviamente al tema en varias semanas pero está bueno pero le estoy dando un preludio nada más le estoy dando una amigajita ahí para que se emocione porque nosotros debemos entender la dinámica de quien es Cristo que es su enseñanza y cual es la la vida venida de quien nos dice y dice que no vas a morir no morirás para siempre te vas a vivir para siempre entonces le dio cree esto entonces le dio y eso es lo que le dice Marta si señor yo he creído que tu eres el Cristo es uno de los primeros que declara que Jesús es el Mesías que Jesús es el Ungido pero ella también está en ese fundamento si señor yo creo he creído que tu eres el Cristo el Hijo de Dios el que ha de venir al mundo también es una una fe fundamental fundamentada en la palabra de Dios y mentada en la palabra de Dios pero no era lo suficiente ella tenía que verlo entonces cuando hubo dicho esto fue y llamó en secreto a su hermana María diciendo el maestro está aquí y te llama Marta le llama María entonces ella cuando lo oyó se levantó de prisa María y fue donde él estaba donde Jesús pues Jesús todavía no había llegado a la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se levantó de prisa y salió y salieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí luego cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio se postró a sus pies y ese es el lugar donde nosotros debemos estar a sus pies nosotros debemos aprender que la exaltación única es a él porque él fue el que murió por ti yo no morí por ti a mí no me tienen que exaltar a mí no me tienen que glorificar la iglesia no murió por ti la iglesia no tiene que ser exaltada por encima de Cristo nunca ningún hombre nadie la exaltación de Cristo es único y lo vemos día tras día y en sus enseñanzas cuando María lo que hizo se postró dice aquí se postró a sus pies diciéndole Señor si hubiera estado aquí no habría muerto mi abuela también ella expresó una fe limitada pero ella se postró a donde en sus pies que es en sus pies que nosotros escuchamos la palabra de Dios que es en sus pies que nosotros escuchamos que es lo que quiere con nosotros que es en sus pies entonces Jesús versículo 23 entonces Jesús al verla llorando y al ver a los niños que habían venido junto con ella también llorando se conmovió en el espíritu y se aturubó y dijo ¿dónde lo han puesto? yo sinceramente no creo que Jesús estaba llorando porque el ácido resmolió ni porque ellos no estaban llorando yo creo que él se conmovió en su espíritu y se aturubó porque todo lo que le habían enseñado a ellos todavía no la agarraban ¿entiendes? todo lo que le habían enseñado todavía no la agarraban y eran dramáticos eran muy dramáticos eran un pueblo muy dramático ¿cómo? él lloraba ella lloraba los niños cuando se expresan los niños son los amigos de ellos pero él dice ahí junto con ella también llorándose como yo en espíritu y se aturubó están venidos junto con ella también llorando también llorando los judíos y los amigos de Dios espera espera no hay que parar en ningún punto porque usted está en el 75 dice Jesús lloró en el 75 pero en el 35 lloró de 30 es el de los Jesús lloró pero te estoy diciendo ¿por qué lloró? ¿por qué se aturubó? ¿por qué se conmovió? porque no encontró suficiente fe la fe ilimitada ilimitada le estaban reclamando le estaban reclamando si hubiera si hubiera si hubiera él él no o sea después de tantos años de enseñanza todavía no la agarraba obviamente después de la resurrección cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos ellos fueron y cambiaron todo el mundo y el mundo fue lo pusieron para arriba necesitaban ese poder pero Jesús en su enseñanza él los estaba traiendo a ese momento de que crean en mí no ha visto los ojos de los del ciego abrir los ojos de los ciegos no ha visto el paralítico cantar no ha visto que yo he recitado a muerte y me estás preguntando si yo sé que va a recitar el día del final esto es lo que queda pero el que se va llora más porque deja afectos profundos sí correcto entonces Jesús en el versículo le dice Señor ven 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 y Jesús lloró entonces dieron los discípulos fíjense que es cínico miren como lo amaban pero eso no no podía y fíjense lo que dijeron no se va a conmover no se va a conmover y turbar cuando fíjense la siguiente sentencia o así no podía este que abrió los ojos del ciego hacer también que Lázaro no muriese pero y una vez más lo que estoy diciendo este es un precedente de la crucifixión la muerte la crucifixión de Jesús y su resurrección Él les está enseñando aquí algo fundamental a todos nosotros en todas las enseñanzas que Jesús es la resurrección y la vida ahí dice muerte no entonces ¿por qué queremos que nos vamos a morir? ay no sabemos a dónde nos vamos a llegar yo soy la resurrección y la vida Él dijo tal vez si te mueres no sé si vas ahí o lo que quieras no con certeza tú sabes que te vas ahí yo he orado con personas al final al final ellos están completamente seguros de que se van con el Señor muchos que he orado con ellos en esa fase final ellos han levantado la mano y se van así porque saben dónde van porque saben dónde van entonces es importante que sepan a dónde van ahora bien yo creo que Dios en su infinita misericordia si alguien tiene miedo pero por lo menos cree en Él tranquilo si no lo conociste si no te das seguramente Él no te va a decir no, no pasaste la prueba porque tenías miedo desafortunadamente es mejor saber que no saber pero si no sabes y tienes miedo y crees tranquilo yo no te voy a decir chao ¿me explico lo que quiero decir? seguro primero bueno hemos terminado la parte número uno de este tremendo mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón a traer aquí a nuestra patria y sabemos que muchos se han beneficiado y culminamos con esta parte parte número once y Dios me hace continuamos con la parte número doce en el siguiente capítulo que Dios nos bendiga amén 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 que Dios